El salto, el salto dedicado para los amigos, está brindando esta noche la música batalla, es de Ranchiro, humildemente, sus servidores de los más nervios avanzando, avanzando con esa bonita canción para la cosa que se le repita, para sus chambelanes y para sus amigas, a los amigos también que están festejando algo muy especial, algún aniversario, alguna fecha, en esas bonitas fiestas de semina, por ahí, de año nuevo y ya esperando a escasos días. Seguimos avanzando, avanzando, eso con dedicatoria para la bella humanidad. La Biblia La mi política, en tan su clemento está encontrado Entre solos que han discutido en el fondo del mar Pero llegarían ardiendo cumpliendo Y no podía perdonarme la Y ahora le pido un abrazo Aunque tenga que ir en el corazón Y siempre se ubica entre siempre Acabamos con la felicidad Y cuando miras en el horizonte Ahora lo que tú quieras alcanzar Acabamos con la felicidad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.